Hola gente, bienvenidos a Leilas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno, el saludo de este vídeo va para otro suscriptor muy majo y muy amable, que no es otro que Emiliano Herrera93 Te mando un saludo, yo una verdadera enorme, eres muy joven tío, que suerte tienes Y que muchas gracias por el apoyo al canal, los comentarios, los likes y por todo tío, te lo agradezco un montón, un abrazo Bueno, pues unos cuantos suscriptores me han mandado un vídeo para que reaccione, es un vídeo cortito, no lo he visto Pero cuando le he dado, he visto que era un anuncio argentino y he dicho, pues vamos a reaccionar Es sobre todo este tema del virus que está pasando ahora y he dicho, pues vamos a reaccionar a él y a ver qué pasa chicos Así que nada, vamos a ello, ¡vamos! Bueno, pues a ver, nadie sale campeón solo, Spot, AFA, COVID-19, fútbol Seamos responsables Nadie sale campeón solo Ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final, no hubiera levantado la copa, o no Kempes lo tenía a Filiol Y Argentina te tiene a vos Y te necesita para ganar Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia El más difícil que alguna vez nos haya tocado jugar ¿Sabes por qué? Porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar Hasta hoy Extrañar a nuestros viejos Extrañar a nuestros amigos A nuestros hermanos A nuestros sobrinos A nuestro amor Nunca se nos cruzó por la cabeza Que dos potencias como Italia o España Pierdan el partido antes que nosotros Y cómo duele Porque nuestro equipo Somos todos hijos Y nietos de todos ellos Esto no queda acá Por eso Haceme caso Dale bola a los capitanes Que ya se pusieron de acuerdo Respetá la distancia No salgas a cualquier lado Que quedas en offside Y perjudicas al equipo Que está encerrado Concentrando hace días Para ganar Volvete a tu casa, pelotino No discutas por el chat Que el partido es largo Y la camarilla no suma para ser el campeón Mirá toda la gente que te banca afuera Gracias Hay médicos Y policías Que se exponen todos los días Por si vos te lesionás No se amontonen todos arriba O abajo A la Argentina le sobra espacio Toquen Pero guarda con la mano Abran la cancha Ventilen cada vez que puedan Porque aunque parezca que el rival no existe Es peligrosísimo a la hora de atacar ¿Y vos? ¿No darías las dos copas que tenemos por ganar esta? Pensá en tus viejos y en tus abuelos Cuando todo esto termine Y ya no tengan que rezar Vamos Argentina Esto va en serio Cueste lo que cueste Este partido lo ganamos jugando en equipo Porque en este país Hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia La de volver a encontrarnos Adentro de la cancha O en cualquier otro lugar AFA Amantes del fútbol argentino Bueno Todos tenemos padres, abuelos, sobrinos, hijos, nietos, amigos Esos amigos tienen hijos, sobrinos, nietos, abuelos, padres Hagámoslo por ellos Quedemos en casa Maravilloso spot argentino De verdad Me he dejado con un nudo aquí Con un nudo aquí Porque las cosas están muy mal No solo por el puñetero virus este Sino por La que se nos viene luego encima Y por supuesto hablo del puñetero dinero Y la economía Hay gente que ya lo está pasando fatal Y de verdad digo La mayoría de los países No merecemos los gobiernos que tenemos Así de claro Nosotros somos de verdad Una especie maravillosa Maravillosa Lo estamos viendo En este caso tan increíble Muchos de vosotros me decís Joder macho Siempre estás con la sonrisa en la cara Riendo y tal Pero está siendo complicado La verdad yo suelo ser bastante positivo para todos Venga vamos para adelante Pero estas cosas a mí Me tocan bastante la fibra Así que nada chicos Quedaos en casa De verdad Todos los que podáis hacerlo Los médicos Que sé que hay alguna aquí Sois los más grandes Sois grandísimos Sin medios Sin nada Estáis ahí peleando Contagiándoos Sabes Para salvar vidas Sois los más grandes De verdad Y nada chicos No tengo nada más que decir Voy a hacer un vídeo ahora creo yo Para ver si esto se me pasa un poco Y que nada Muchas gracias por estar ahí chicos Chao